Hoy te voy a invitar a hacer una respiración para sentirte cada vez más conectado contigo mismo, contigo misma y sentir ese poder interno en ti. Y solamente vas a cerrar tus ojos, vas a tomar una inhalación profunda, una exhalación profunda y vas a inhalar en cuatro tiempos, sostienes tu respiración cuatro tiempos, exhalas en cuatro tiempos y sostienes la respiración en cuatro tiempos. Yo te indico cómo lo hacemos, solamente déjate guiar, inhalas, uno, dos, tres, cuatro, retienes, uno, dos, tres, cuatro, exhalas, uno, dos, tres, cuatro, sostienes, uno, dos, tres, cuatro, inhalas, uno, dos, tres, cuatro, sostienes, uno, dos, tres, cuatro, retienes, uno, dos, tres, cuatro, inhalas, uno, dos, tres, cuatro, sostienes, uno, dos, tres, cuatro, exhalas, uno, dos, tres, cuatro, retienes, 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 uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro, muy bien, inhalas profundo, exhalas profundo, inhalas profundo, exhalas profundo. Una inhalación más, inhalas profundo, exhalas profundo. Y hoy te invito a que hagas esta misma respiración por lo menos dos veces en el día de hoy. Créeme que te sentirás muy bien. Namasté.